Antioquia alcanzó la cifra más alta de reforestación del país en todo 2020 según un reporte entregado por la Secretaría del Medio Ambiente del Departamento. En esta zona del país fueron sembradas más de la mitad de todos los árboles que fueron sembrados en el país entero. En 2020 en Antioquia fueron sembrados 4.200.000 árboles. La cifra equivale al 52% del total del país según autoridades ambientales de este departamento. Eso fue posible, dicen, por el trabajo conjunto entre la Gobernación, Corantioquia, Cornare, Área Metropolitana y otras entidades como respuesta a la declaratoria de emergencia climática del gobernador Aníbal Gaviria en febrero del 2020. Logramos sembrar 4.256.000 árboles. Esta importante suma asciende al 52% de los árboles sembrados en todo el país. En los distintos procesos de siembra participaron también colectivos ambientales, organizaciones comunitarias y fuerza pública. Para el año 2021 esperamos llegar a una meta acumulada de cerca de 10 millones de árboles. Esto requiere un trabajo articulado muy importante con las organizaciones ambientales, con las corporaciones, pero sobre todo con la dinámica de la comunidad. En Antioquia se generan alrededor de 23 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, de las cuales el sector agrícola aporta el 26%, el forestal 24% y el industrial 23%. ¡Gracias!